Música 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 No la veo, no sé, tu busca tu puta madre Sí, sí, sigue por ahí Sigue por ahí tú Me he bubeado, vale Eh, ahora ha hecho, ahora aquí hay un star kiss Ahí hay un star kiss Sí, y me acabo de quedar sin pico Pero da igual, que veo que madera Vale, sí, estoy en maiza capa 12 Y quien la ha encontrado El que no ha hecho esto Tiene un pico de iron para mí Un pico de iron, un pico de iron, un pico de iron, un pico de iron, iron What? Qué cojones Dame dos de iron No sabía que venías por ahí Y te he puesto una mesa, vale ¿Por qué no has explorado? Buah, es que luego aquí exploré una parte En plan, me fui para una parte Buah, aquí ya sí que es un lío Qué más da, me acabo de encontrar ahora en un cofre de mines Así que alguien no ha aceptado Eh, la saddle, la saddle, la saddle Hostia que... Te imagino montarse en caballo aquí Diamante Ya te has encontrado diamante Sí, esto no lo has explorado Pues eso Y son cinco Me lo voy a guardar Me voy a guardar Me voy a guardar porque si... Si quieres hacerte tú un pantalón o algo Haz lo que quieras Haz lo que quieras El Kinectorio y un Prickers Lo han tocado el resto ¿Y quién les ha tocado? No lo sé No sé si es un Pricker Inútil No sé quién es ese El Obser... El Obser... El Obser... El Obser... No mucho El Obser... Yo tampoco Pero ese que es Pro Ready Vale, a ver... Tengo que mirar a... A ver si es mi terneo o... Sí... Vale... ¿Qué te pasa pequeño? ¿Qué te pasa pequeñín? ¿Se lo han pasado? Creo que se han pasado No lo sé Esto es GG Tío, me da como miedo... Minar... Rápido... ¿No te pasa lo mismo? ¿O soy solo yo? No sé ¿Sabes a lo que me refiero con minar rápido? Siempre han ido a saco por la mina... Poniendo bloques ahí por la lava... Ya, tío... Porque es que tarda... Sí, sí... Tarda demasiado... Y a lo mejor no se actualiza o cualquier cosa... Y me voy a la mierda... Bueno... Yo mucho oro... Pero poco diamante... Yo tengo que destacar de oro otra vez... Bueno, mejor... Más oro igual a... Más healing que se van a llevar los que nos maten... Buah... Hay que luchar con gente... De prima... No hay vaya mucho... En plan apixelados... Que está a cuatro corazones todavía el pobre... Ya, para hacerse kill, ¿sabes? Si está a cuatro corazones no creo que... Que nos mata... Aunque si tiene TNT nos mata, cabrón... Acabo de encontrar otra maiza capa 11... Creo... Bueno, digo creo porque... Se habrá probado la capa 11... Mejor esta es la parte de la mía... No... Porque me he ido a tomar por culo... Y esto no está por el lado... Si es que como va a ser la misma parte... ¿Dónde estoy yo? Ah... Doscientos bloques más lejos... Yo creo que vamos a salir full de antes... No va a ser... Muy difícil... Tenemos... Bastante tiempo de combinar todavía... ¿Cuánto tiempo pisa el borde? No tengo ni idea... Buah... Es que hemos perdido una de tiempo... Entre todas las cosas... Claro... Entre que nos han TP luego otra vez... Tenta de dar lo suyo... Bueno, pero... Tampoco ha sido tanto tiempo... Yo... Bueno, o sea... A ver... También ha sido un montón de tiempo... Pero... En plan... Entre eso... En lo del micro... Buah... También... Eso sí que ha sido una puta... No da ningún problema... ¿No ahora? No... Es que nunca da ningún problema... Es que no sé qué coña habías tocado... No... Es que... Sí que me... Este problema... Te dije hace un tiempo que lo... Sí... A ver... Síguenos... Contando sobre los problemas de tu micro... Hostia puta... Adrián... Me acabo de... Me acabo de poner los pelos de... Los cojones de corbata... Te he visto y he dicho... Hostia puta... Pome la... 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 Da igual... Da igual... Hostia puta... Me ha acojonado, tío... He dicho... Como que... Ah... Lo tengo yo... Qué coño... No... Esa me sé... Guah... Me pica un susto, chaval... Me lo imagino... Te lo digo en serio... ¿Quién lleva el episodio y quién? Duda... Ya hay más, va... Esa lo voy a la demo... Vale... Yo he hecho un... Si nosotros somos leyes... Así que no pasa nada... Bueno... Yo le puedo dar a la X... Vale... No X... Le estoy dando yo también ahora mismo... Vale... Parece que... He encontrado alguna... A la puta... Diamante... Justo le he dado y... Que no... Que no me encontrá diamante... Es tarde en... Es... Es tarde aquí en España... Por lo que... ¿Cómo? Que es tarde aquí en España... Por lo que... Se pregunten... Por qué hablo medio flojo... Medio... Es lo que tienen, ¿no? Jugar con gente de Latinoamérica... Pero bueno... Te le damos... Bien... A ver... Me vienen... Cinco zombies... Madre mía... Es que no me dan... Me ha dado... ¡Que es falso! ¡Que es la hora, tío! ¡Que es la hora! ¡Que es la hora! ¿Libro? ¡Oh! ¡Oh! ¡No way! ¿Qué? Eficiencia 3... Un breaking 3... Lo que yo quería para Reyes... Menuda puta mierda... Encima de la mesa... ¿Te acuerdas que te dije en mesa? Es capa 10... Y es solo un puto pasillo... Vale... ¿Qué coño? ¿Y este libro? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! GG! ¡Es la primera kill a la verga! Pero... ¿Qué intenta? Y pone uno L... ¡Ja! A ver... Vamos a bajar aquí... No chingar a tu puta madre Ha muerto entonces ¿Ha muerto entonces The Horse? ¿Quién es el otro? No sé Victor no sé qué No lo conozco Por cierto, llevamos Por cierto Que 70 minutos Me dejé ganar porque era One No lo entendí tampoco Será porque The Horse sería One The Horse One The Caballo One A ver Eh, pues es full vanilla Nos podemos hacer una noche La liamos No huevo No hay cojones, Adri No tienes cojones Hacerte una noche ¿Cuánto oro tengo? Tengo 36 Le pregunto al Hot No le pregunte No, no No le pregunte Inténtalo hacer Y sí Ha dicho ¿Pero te acuerdas que sí? Lo dijo Pregúntale por MSG Y dile de que no lo diga en alto O sea Que no lo diga por el chat de Minecraft ¿Quién es? MSG Juego de Jotopi Es que como sea tan subnormal de decirlo por el chat Es que Cuiteo Hostia, puto teclado de mierda Adrián Sí, es que me he bajado a la recepción Lo siento Bueno, mejor Da igual Yo tengo un montón de oro, eh ¡Ah! ¡Qué susto! Me he quemado Ah, está Está desactivado ¡No! Pues dile que no lo active para nosotros ¡Activate! ¡Bendejón! Eh, Adri Solo veo cuatro esqueletos Tío, voy a estar por gaplear Me voy a pregaplear y todo No, no, no Me van a quitar mucha vida 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 No Vale, no me han quitado tanta vida De lo que yo pensaba De hecho, no me han quitado ni un Kora ¿Te sientes orgulloso de mí? No, diamantes, tío Da igual Siempre podemos hacer alinco en la noche Ah, no, espera Que no tenemos Ja, ja ¡Extil! ¿Cómo coño? Hay más oro ahí Pero pues que Que no quiero oro Hay que talar más, eh Esto le pinche oro, güey Hay que talar más, eh Los taladores De las Islas Canarias No sé por qué He dicho No sé por qué Joder, tío No hay diamantes Diamanto, diamanto No, pero nada, tío Estoy en estrangil Estoy en planks ¡Más oro! ¿Pero qué pasa? ¿El apelratio de olores cuánto es? ¡700! Tío, y si nos ponemos a chuguear y ya está Hacemos Nos pasamos todos los HC chugueando Y si no peleamos Y hacemos clean a los últimos Yo lo veo, eh La lava está pa' allí, tío Como retrasado El 1-30 Es el meet-up O sea, empieza el borde ¿Quieres hacer un atraco? Pero tú eres tonto Tío, paso de la puta Es que no puedo pasar Es que está arriba, tío Probablemente en un minuto Sí, está arriba ¿Encontra otro mancha? Mira, yo también Había encontrado otro De hecho voy a ir a explorarla En vez de Encontrar esa lava O sea, voy a buscar esa lava Que está arriba Un flame Ahora con diría, eh De estos que dice Hostia puta Menudo flame Ya ves Tienen flame Pero esto no lo peleamos Claro No drainean Classic Tío, es que Si no hubiera tocado a nosotros El de la araña Por encima de que A ti ya te había picado una araña A ver, como me ha picado la araña Si un poco penoso Porque básicamente Fui a buscarla yo Como siempre O sea, estaba buscando Donde estaba Para buscar más partes De la mancha Y pico un bloque Veo el pasillito Y de repente Sube la araña Por el bloque De uno por uno Que he hecho Y me hace Hola Picotazo ¿Qué pasa? El team de Mentally Y de Best Ginger Tienen que cambiarse El inventario Con el de Con el de Death ¿Qué dice? No way Hay que ir a por Mentally A por Mentally A por Death También Claro You're kidding Vale, pues Zed y Sustin Y mirad los dos Últimamente ¿No? ¡Lol! A la verga, güey ¿Qué coño? Hostia puta Qué guapo En verdad, eh Bueno, no pasa nada El Mentally Se hace otro 20 minutos sin Y ya está Hostia puta Pero eso me ha gustado Tío Ya ves Ha sido original No, no Pero digo De que hayan jodido El Mentally Que eso es lo que me ha gustado ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya!